¿Cómo van a hacer eso? Muy bien, vamos. ¡Uy, mira cómo le pegan a Maye! ¡Mira cómo le están pegando! ¡Tan fácil y todo, güey! ¡Mucho igual! ¡Ay, a pegar a Maye, parce! ¡Mira cómo le pegan a Maye! ¡Mira cómo le pegan a Maye! ¡Mira cómo le están pegando! ¡Mira a la Maye, todo, güey! No, y según ellos es que se están devolviendo. ¡Ay, sí! ¡Mira a Fabrilo de Jaron sin nada de ropa, mira! ¡Mira en el boliño de suyo, güey! 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 ¡Parte nixti ropa! ¡Mira en el boliño de suyo, güey! ¡Mira en el boliño de suyo, güey! ¡Mira en el boliño de suyo! 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 ¡Mira en el boliño de suyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!